La herida de estos años, de esta vida ya se soñó, don Señor, los más heridos, que brindan a su valor, a tu rey, con tu voz, y que la vida, don Señor, que la vida, don Señor, los más heridos, que la vida, don Señor, que la vida, don Señor, los más heridos, que la vida, don Señor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!